22. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el guardavía. ¿Qué haces aquí? le preguntó el principito. Formo con los viajeros paquetes de mil y despacho los trenes que los llevan, ya a la derecha, ya a la izquierda. Y un tren rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la caseta del guardavía. Tienen mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe, dijo el guardavía. Un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. ¿Ya vuelve? preguntó el principito. No son los mismos, es un cambio, contestó el guardavía. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nunca se siente uno contento donde está, respondió el guardavía. Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Van persiguiendo a los primeros viajeros? preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, le dijo el guardavía. Duermen o bostezan allí dentro. Únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios. Únicamente los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos. Y si se las quitan, lloran. ¿Qué suerte tienen? dijo el guardavía. Veintitrés. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el comerciante. Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Se toman una por semana y ya no se sienten ganas de beber. ¿Para qué vendes eso? le preguntó el principito. Porque con esto se economiza mucho tiempo. Según el cálculo hecho por los expertos, se ahorran cincuenta y tres minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos cincuenta y tres minutos? Lo que cada uno quiere. Si yo dispusiera de cincuenta y tres minutos, pensó el principito, caminaría suavemente hacia una fuente.